Añadele rapidito, hoy en esta buena tarde, vámonos a bailar el tema, para que lo vean y si lo gocen, como dice Y esta va, aquí arrancamos, dice, todo el estado de México Báilenlo sabroso, es el sabor, de paraí, como dice, con sabor, de la calidad, sin cantidad Hoy no más Aquí iniciamos, dice Para la familia Cusmán Música, maestro Y la gente de Los Lobos Aquí arrancamos, dice Para sonido Chester Y para publicidad de Charlie, la gente de Toluca Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que Y está grabando el disco Hoy Hoy con la gente de publicidad de Charlie Y la gente de Toluca Para sonidera en mi editorial Y toda la unión sonidera Sonido de rentón latino Sonido dinámico Disco móvil supremo Y por supuesto Sonido Chester Y quien más compadre Y sonido maravilla Báile Báileos sabroso Como dice Para la familia Cusmán La placita de la beca barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que dicen Báilenos señores Sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Yo te juro que no asustarías a nadie Castigaría Haya por Durango Haya por Chihuahua Castigaría Castigaría Haya por Chihuahua Para mi pariente El carga del escalón dice Báilalo Más de ratito nos vemos con sonido Chester Y la gente de Rameje Y bailando y usando Pero con los muchachos de Arcángel Música Báilalo sabroso dice Suena de Como dice sabroso Hoy quiero hablar de una chica Linda como un ángel, como una diosa Linda como el sol, como el mar azul Con hermosos ojos que son su luz Puedo ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Mari Marí Marí la orgullosa Para publicidades Charlie Rory Rolling on the river Por ella es hermoso Pero su corazón es su rotundo amor He insistido tanto en conseguir su amor Pero no es posible, es un error Dale con sabor La calidad sin cantidad Haciendo su propia historia Para todos los pequeñines que nos acompañan No se vayan, no se vayan Disco móvil Maravilla Orale 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 Báilalo sabroso dice Marí Marí la orgullosa Rory 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 on the river Marí 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 la orgullosa Rory 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 on the river Disco móvil Maravilla Orale Hasta ahí nada más Continuamos en esta bonita tarde Si señor para la gente de los lobos A ver los pequeñines Si se pueden formar aquí en el centro de la pista Les van a hacer un poco